Durante el mes de mayo dará inicio un curso de peluquería en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Con mucha alegría tengo el honor de que por allí ex alumnos míos sean hoy por hoy las personas que me hacen el color, por ejemplo, masajes, estética. Y bueno, el curso de peluquería está con todo, se han llenado, ya es el tercer grupo del año que estamos sacando en peluquería. Y bueno, es un curso de nueve meses de duración, está dado por profesionales que trabajan en el área, no son ningunos improvisados, que tienen sus emprendimientos propios. Y de esta manera enseñan al alumno que hagan lo mismo, que salgan y trabajen, le dan todos los tips. Aquí no se retasea ningún tipo de conocimiento y eso es lo que marca la diferencia. Nosotros propiciamos que cada persona que pase por aquí tenga su propio emprendimiento. De esta manera creamos trabajo digno, que esa es nuestra función dentro de la sociedad. Para inscribirse en este curso de peluquería, ¿hay que tener algún conocimiento previo o simplemente muchas ganas de aprender? Solamente muchas ganas de aprender, ser mayor de edad, así que ya están las inscripciones abiertas, quedan pocos lugares. Es un curso que se llena rapidísimo, así que los esperamos acá. Es un curso de nueve meses de duración. Que el temario es muy amplio, que empieza con un bragging, hacen todo lo que es los alisados definitivos, peinados, cortes. Y realmente se forman grupos muy lindos. Y después salimos e inauguramos emprendimientos de peluquería de nuestros ex-alumnos.